Una de las ventajas del Cebu es la eficiencia reproductiva. La meta de todo ganadero es destetar un ternero de buen peso todos los años de cada una de sus vacas. La raza Brahman americana tuvo su origen en el ganado vacuno importado en Estados Unidos desde la India. Este ganado indio se conoce con los nombres de Brahman o Cebu. Los animales de la raza Brahman constituyen el ganado sagrado de la India. Son muchos los hindúes que no comen carne, no permiten el sacrificio en su tierra nativa ni las venden a otros. En la formación del Brahman americano moderno invirtieron al menos tres razas Cebuinas, entre las que se puede citar la Nelore y la Hir. A Estados Unidos llegaron tres variedades Cebuinas que son la Gucerat, Nelore y Hir. Su talla es grande, cabeza ancha, perfil recto, cuello corto y grueso con papada grande. Cuernos cortos que se proyectan hacia atrás y hacia afuera. Orejas cortas y poco colgantes. Vientre voluminoso, cruz alta con jiva bien desarrollada. Tronco cilíndrico, pierna redonda, muslos bien formados y carnosos. El color gris acero es el preferido y generalmente el color tiende a ser más oscuro en el tercio anterior y posterior de los toros. Algunos creadores han orientado la selección hacia un color rojo sólido que está alcanzando una gran popularidad. Ubres bien formadas con tetas bien puestas. Miembros cortos. Prepucio bien desarrollado. Los mejores ejemplares de la raza Brahman moderna poseen una alzada considerable menor que el ganado vacuno indio que llegó por primera vez a Estados Unidos. Su cuerpo es moderadamente profundo y muy musculoso en su totalidad. La cabeza es larga en comparación con las otras razas productoras de carne. Los cuernos aparecen inclinados generalmente hacia arriba, más que hacia abajo y hacia afuera. Como sucede en las razas europeas con cuernos. La coroba es muy pronunciada, tanto en los machos como en las hembras. El ganado Brahman posee buenas extremidades y pezuñas. Camina con gran facilidad. Su piel es bastante fina y los rendimientos de sus canales son elevados. En la actualidad el Brahman se encuentra bien establecido en más de 60 países alrededor del mundo. Sin duda alguna la capacidad del ganado Brahman para tolerar altas temperaturas lo sitúa como la raza de carne ideal para las regiones húmedas y calurosas del mundo. A medida que la temperatura sube por encima de 24 grados centígrados, las razas europeas disminuyen el consumo de alimento tanto como la producción de leche. Por otra parte, el ganado Brahman continúa demostrando su eficiente utilización de gramineas altas en fibra, así como su capacidad de consumir una variedad más amplia de forrajes, lo cual les da una indiscutible ventaja en las regiones tropicales y subtropicales de las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Esta capacidad de tolerar altas temperaturas y humedad se debe a sus características raciales tales como pelo corto, grueso y sedoso, capacidad de sudar, piel suelta, de pigmentación oscura y con pliegues para una mayor área superficial. Estas características raciales le dan al Brahman una resistencia natural a una gran variedad de insectos responsables de la transmisión de innumerables enfermedades tropicales. Debido a su pelaje claro con pigmentación oscura, el ganado Brahman rara a la vez se ve afectado por la queratoconjuntivitis infecciosa, cáncer del ojo o por las demás enfermedades relacionadas con los rayos solares. Una de las ventajas del Cebu es la eficiencia reproductiva. La meta de todo ganadero es destetar un ternero de buen peso todos los años de cada una de sus vacas. El buen comportamiento reproductivo de una vaca es el mejor indicador de su adaptación al medio ambiente. Longevidad Las hembras Brahman tienen una larga vida productiva, fácilmente hasta un 50% más larga que las vacas de razas europeas y son más fértiles. Esto en pocas palabras significa que el productor obtendrá hasta un 60% más de terneros de las vacas Brahman. Tienen una gran habilidad materna. Las vacas Brahman tienen el instinto materno más fuerte que otras razas. Son famosas por proteger a su cría del peligro y están muy bien adaptadas a regiones de pastoreo extensivo, bajo condiciones pobres de manejo. Las vacas Brahman presentan una baja incidencia de partos distóxicos, Esto debido a la gran amplitud pélvica y a que por lo general los becerros son livianos al nacimiento, los cuales hacen la combinación perfecta para las regiones donde las condiciones de manejo son mínimas. Producción de leche Los estudios científicos han demostrado que una vaca Brahman promedio produce entre un 22% al 44% más de leche que las vacas de razas europeas de carne. Tienen una gran resistencia de enfermedades e insectos. El ganado Brahman cuando suda secreta una sustancia oleaginosa que tiende a repeler moscas, mosquitos y otros insectos mordedores. Esto combinado con la piel suelta y móvil le permite deshacer muchos insectos y así evitar muchas de las enfermedades que arrasan poblaciones enteras de ganado en el trópico. ¡Gracias!